El último llamado a votación. El último llamado a votación. Vargas. El último llamado a votación. 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 El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor, 68 en contra, 10 ausentes, 82. Por lo tanto, habiendo mayoría, queda aprobado el orden del día. Gracias. 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 Señores diputados, se hace el último llamado a votación. Gracias. 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 señores diputados, en este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. votos a favor 56 en contra 23 ausentes 81 por lo tanto habiendo mayoría queda aprobada el acta de sesiones anteriores un saludo 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 Gracias. 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 Señores diputados, vamos a dar lectura al acuerdo, dice acuerdo número guión 2022, el Congreso de la República de Guatemala, considerando que según el precepto constitucional el jefe del Ministerio Público, será el fiscal general de la República. Le corresponde en forma exclusiva el ejercicio de la acción penal pública y será nombrado por el presidente de la República de una nómina de seis candidatos propuestos por una comisión de postulación. Punto segundo, discusión y aprobación del acuerdo que convoca a la integración e instalación de la comisión de postulación para la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público, conforme a lo que termina el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Acuerdo número dos mil veintidós, el Congreso de la República de Guatemala, considerando que según el precepto constitucional el jefe del Ministerio Público, será el fiscal general fiscal general de la República, le corresponde en forma exclusiva el ejercicio de la acción penal pública y será nombrado por el presidente de la República de una nómina de seis candidatos propuestos por una comisión de postulación, considerando que en la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley orgánica del Ministerio Público, regulan que la comisión de postulación para la conformación de la nómina de candidatos al cargo de fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, estará integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal Nacional de Honor de dicho colegio. Considerando que el Congreso de la República, de conformidad con el artículo 165, literal K, de la Constitución Política de la República, le corresponde realizar la convocatoria de la comisión de postulación para la elección del fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, prevista en la ley orgánica del Ministerio Público, decreto número 4094 y en la ley de la comisión de postulación, decreto número 19 2009, ambos del Congreso de la República siendo procedente de emitir el instrumento jurídico correspondiente. Por tanto, de conformidad con los establecidos artículos 165, literal K, y 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 12 de la ley orgánica del Ministerio Público, decreto número 4094 del Congreso de la República y en el ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 106 de la ley orgánica del organismo legislativo, decreto número 6394 del Congreso de la República, acuerda, primero, convocar a la integración e instalación de la comisión de postulación para la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público, conforme lo determine el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Segundo, integrada la comisión de postulación a que hace referencia el punto anterior, sus integrantes deberán presentar juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República ante el Congreso de la República. Los integrantes de la comisión de postulación deberán realizar sus funciones conforme la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes aplicables para la plena legalidad y validez de sus acciones y resoluciones. Tercero, el presente acuerdo entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el diario oficial emitido en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala el 13 de enero del año dos mil veintidós. Diputados ponentes, el señor excelentísimo presidente Alan Estuardo Rodríguez Reyes. A discusión el proyecto de acuerdo leído por Secretaría. Para la discusión tiene la palabra la diputada Ligia Hernández. Gracias señor presidente, honorable pleno. La bancada semilla quiere enviarle un mensaje muy importante a los comisionados encargados de elegir la nómina de candidatos a fiscal general y empiezo diciendo que hoy en Guatemala la justicia está capturada por la corrupción y la actual fiscal general es de las principales aliadas de la impunidad, han hecho del Ministerio Público una agencia de protección a los criminales y sobre todo de persecución a los opositores. Pero esta situación puede cambiar y hay una oportunidad con esta convocatoria que estamos realizando. Y es por eso, señores comisionados, que en nombre del pueblo de Guatemala les exigimos un proceso de nominación de altura, donde se elijan candidatos por su capacidad profesional, por su honorabilidad y su honradez y no por compromisos políticos ajenos a los intereses de los guatemaltecos y de las guatemaltecas. A los decanos de las facultades de derecho que integran esta comisión les exigimos que en cada acto apliquen los principios de justicia, de verdad y estado de derecho que imparten en sus aulas. Su compromiso debe ser con estos principios y con el pueblo de Guatemala y nada más que con ellos. Deben rechazar de manera contundente los perfiles, como el perfil del actual fiscal general, cuyo desprestigio no sólo la marca a ella, sino a todo el país. Señores comisionados, todos y todas merecemos un futuro de paz y con oportunidades para nuestros hijos y nuestras hijas. Pero de ustedes depende que Guatemala tenga ese futuro donde no quepan los corruptos. invitamos al pueblo de Guatemala a exigir un listado de candidatos idóneos, honorables, capaces, en el que no hay, en el que sólo hayan profesionales que quieran cerrar los espacios a la corrupción y retomar el camino de la justicia que merecemos como guatemaltecas y guatemaltecos. La bancada semilla acompañará este esfuerzo para construir el país que anhelamos, un país con instituciones al servicio del pueblo y las necesidades de las mayorías. El reto es de ustedes, comisionados, cúmplanle al pueblo de Guatemala. Gracias, presidente. No habiendo más discusión, se entrará a votar. Se enmienda el trámite para la discusión. Tiene la palabra el diputado Osmundo Ponce. Muchas gracias, presidente honorable pleno. Este día es muy importante para la ciudadanía y para la justicia en Guatemala. Por lo tanto, quiero recordarles que hace pocas semanas, en noviembre, fue presentada la iniciativa 6006, 6006, donde se dispone a aprobar la ley de comisiones de postulación. La Comisión de Reformas al Sector Justicia, la cual presidí este periodo, trabajó esta iniciativa debido al clamor popular, al clamor de la ciudadanía, porque las comisiones de postulación tengan métodos que realmente respondan para fortalecer la justicia. Y hoy que venimos a aprobar un acuerdo donde ya se sabe que la Comisión tiene los integrantes, no nos queda más que pedirle justamente a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, al presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, al presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y a los decanos de las facultades de Derecho, del cual varios de ellos también participaron en las audiencias que realizamos y donde escuchamos a distintos sectores sociales para poder conformar esta ley y que responda a que las comisiones de postulación tengan principios rectores fundamentales como son la transparencia y la publicidad de todo su actuar, donde las comisiones puedan tener esa excelencia profesional para que puedan establecer un perfil de idoneidad, de capacidad, de especialidad, de idoneidad, honradez y honorabilidad, pero a la vez también que tengan objetividad y que no se dejen llevar por criterios y condiciones subjetivas y discrecionales. Les pedimos a esta comisión de postulación que tenga independencia, que fortalezca su integridad, que fortalezca la imparcialidad y la objetividad. Es decir, que desde los principios de la ética puedan tener un trabajo como comisión de postulación que sí responda a la población, al clamor de la población para que la justicia sea genuina en este país y por lo tanto también pedimos que no exista discriminación. Queremos recordarle a los comisionados que deben revisar objetivamente el perfil de idoneidad de los candidatos. Insisto que deben tener un perfil ético donde ellos puedan responder realmente a los principios constitucionales, que tengan un perfil académico que comprende lo relacionado no solamente con la docencia universitaria, sino también con los títulos académicos que se ostentan, que tengan un perfil profesional en razón de que deben tener el conocimiento técnico de la gestión y la administración que se les está encomendando. Y por supuesto que tengan proyección humana, es decir, que pueda coadyuvar a esa idoneidad y reconocida honorabilidad que tenga. Es decir, quiero pedir que la junta directiva y los jefes de bloque próximamente pongan a discusión esta nueva iniciativa para que se pueda realmente dar saltos cualitativos en la justicia. Y a los comisionados les pido, les exhorto, les conmino a que revisen esta iniciativa seis mil seis y que asuman los criterios que están ahí para que entonces puedan responder al clamor del pueblo por una justicia genuina. Recuerden que fortalecer la justicia es combatir la corrupción y la impunidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. No habiendo más discusión, se entrará a votar. Se enmienda el trámite. Para la discusión tiene la palabra la diputada Vicenta Jerónimo. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos diputados y diputadas. Para nosotros, como movimiento para la liberación de los pueblos, es muy importante de seguir reflexionando sobre el papel que ha jugado el Ministerio Público. En las persecuciones y las criminalizaciones que se ha visto a los defensores y defensoras de derechos humanos, estamos hablando de los que ejercen sus derechos en las resistencias, en contra de las privatizaciones de los bienes comunes y servicios públicos en Guatemala. Los últimos años han sido persiguidos cientos de defensores de derechos humanos desde los territorios. Es por lo mismo en este momento que ellos han sido injustamente persiguidos, siendo criminalizados. Y es muy importante que hoy la población exija el sistema de justicia con una transparencia. Ya basta ya de la corrupción de los de mismo y el pueblo quiere una justicia con una transparencia y que responda a la necesidad de los pueblos. Por lo mismo, como movimiento para la liberación de los pueblos, proponemos un Estado popular plurinacional con sus nuevas instituciones, con una transparencia y que responda a las necesidades de los pueblos desde los territorios. Hoy el pueblo ha estado aclamando, hoy el sector empobrecido ha estado aclamando. Es por lo mismo, no podemos seguir eligiendo jueces de los de mismo, de corruptos de siempre. Gracias, señor presidente. No habiendo más discusión, se entrará a votar. Se omiene el trámite para la discusión. Tiene la palabra el diputado Cornelio García. Muchas gracias, presidente. Honorable Pleno. El sistema de justicia es una piedra angular de la democracia de un país y el proceso que estamos llevando a cabo es de suma importancia, puesto que el Ministerio Público tiene esa facultad y esa atribución de perseguir a las personas que cometen un delito en un país, a hacer posible la aplicación de la ley en beneficio de los ciudadanos que trabajan pacíficamente, que luchan cada día por sus familias, por sostener a su hogar y que necesariamente tienen que tener ese apoyo legal para que trabajen en paz, en armonía y que puedan desarrollarse plenamente. Es por ello que nosotros nos sentimos muy complacidos que llegue este momento en cuanto a la convocatoria de la Comisión de Postulación para poder elegir a un fiscal general que reúna las calidades y condiciones necesarias para velar por el sistema de justicia de nuestro país y la aplicación de la ley. Muchas gracias, Presidente Honorable Pleno. Señores, no había más discusión, se entrará a votar. Se realiza llamada votación. Se abre la votación. Gracias. 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 Por último, llamado a votación. Gracias. 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 En este momento, se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor, 119, en contra 4, ausentes 37. Por lo tanto, habiendo mayoría, queda aprobado el acuerdo de mérito. A este acuerdo le corresponde el número uno guión dos mil veintidós. Gracias. 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 Punto número tres, mociones y proposiciones. Gracias. 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 Señor presidente de este honorable, honorable Congreso de la República, Secretaría le informa que no hay ni mociones ni proposiciones señores representantes habiéndose agotado el orden del día se levanta la sesión que tengan todos una muy buena tarde Gracias por ver el video y es de esta forma como de acuerdo a lo establecido en el artículo 251 de la Constitución Política de la República el Congreso de la República ha cumplido con un requisito para convocar a la integración e instalación de las comisiones de postulación las cuales tal y como ustedes escucharon en el acuerdo 1-2022 que fue aprobado tendrá la responsabilidad de presentar un listado de seis candidatos para que de este listado el Presidente de la República pueda elegir al nuevo jefe del Ministerio Público y Fiscal General de acuerdo a lo establecido el Fiscal General de la República dura en el ejercicio del cargo cuatro años inicia el 17 de mayo de cada año y termina el 16 de mayo del cuarto año tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia el Presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida asimismo queremos comentar que la Comisión de Postulación está integrada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial quien la preside además el Presidente del Colegio de Abogados el Presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y los decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las diferentes universidades del país desde el momento en que fue ya pues las reformas a la ley que establecían la separación de estos cargos con el Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía Fiscalía General tenemos ahora que hasta la fecha han ocupado 12 personas dicho cargo iniciando con Ramsés Cuestas Héctor Hugo Pérez Aguilera Adolfo González Rodas Carlos David de León Argueta Juan Luis Florido Solís José Amílcar Velázquez Casiárate María Encarnación Mejía García de Contreras Conrado Arnulfo Reyes Agastume María Encarnación Mejía de Contreras Claudia Paz y Paz Delma Esperanza Aldana y María Consuelo Porras quien culmina este año en mayo su periodo así que entonces se da por concluida esta convocatoria para la integración e instalación de la Comisión de Postulación gracias por haber estado con nosotros como siempre en nombre de todo el equipo de dirección de comunicación social y el canal 9 es un gusto trabajar para usted le recordamos por favor el distanciamiento social y por supuesto el uso de la mascarilla muchísimas gracias les esperamos mañana en donde tendremos una importante sesión en la cual se llevará a cabo un acto especial en la sesión solemne para que toman la toma de posesión de la nueva junta directiva para el periodo 2022-2023 será un gusto contar con su sintonía hasta pronto y y y y y y